Es claro que un entorno como el actual, de bajo crecimiento, de inflación cediendo pero todavía en niveles altos, tasas de interés también en niveles altos y un probable fenómeno del niño costero que queremos sea moderado, es muy desafiante para la economía peruana y para los emprendedores peruanos. Creemos que tanto el sector privado como el sector público tenemos que trabajar juntos para crear las condiciones necesarias para retomar el crecimiento económico del país que en lo que va del año ha sido muy exiguo y ciertamente insuficiente para sacar a más peruanos de la pobreza. La inversión privada es un motor fundamental para que el crecimiento ocurra.